En esta ocasión te presentamos una nueva opción para invertir en una ciudad que lo tiene todo cerca como restaurantes, playas, gastronomías, zonas arqueológicas, actividades ecoturísticas y culturales entre otros. Mérida se caracteriza por ser la ciudad más segura de todo México y aquí en recorrido inmobiliario te damos esta opción donde podrás invertir en una zona privilegiada y con garantía de plusvalía. Dentro de esta ciudad podrás encontrar lotes residenciales ubicados en privadas de primer nivel que además se integra con espacios comerciales, accesos a avenida, parques temáticos, zona de servicios y áreas comunes rodeados de vegetación en un proyecto diseñado dentro de 920 hectáreas y que además se encuentra a tan sólo 8 minutos del periférico de Mérida al noroeste de la ciudad. Además las privadas contarán con características que garantizan la seguridad de sus habitantes y con control de accesos con plumas, barda perimetral, guardia de seguridad y cámaras de seguridad 24-7. Por su lado también cada lote será entregado con servicios como lo son energía eléctrica, alumbrado público, drenaje pluvial, tratamientos de aguas residuales, agua potable, calle pavimentada y banquetas. Es importante señalar que cada lote se entregará con delimitaciones físicas como con eras frontales, servicios subterráneos a puerta de lote y la entrega se hará 60 meses a partir de la apertura de la etapa a la que pertenezca la privada. Dentro podrás encontrar lotes desde los 133 metros cuadrados hasta los 749 metros cuadrados aproximadamente y por un precio desde 3099 el metro cuadrado. Con un plan de pagos muy amigable que va desde los 2 mil pesos mensuales en adelante y planes de financiamiento hasta 15 años. Este proyecto también incluye amenidades como lo son casa club por etapa, área infantil, área de bar, lobby, área de terraza, alberca, salón de eventos, tienda, gimnasio, cansan de usos múltiples, estacionamientos, áreas comunes y parques. Todo lo anterior aunado a diferentes promociones que podrás encontrar cada mes. Pregunta a tu asesor por la promoción de este mes y con gusto te brindará más información para esta tu próxima inversión. Soy Minerva Ponte de Recorrido Inmobiliario y recuerda que estamos para servirte. Gracias por ver el video.